Amanecer en la montaña Majestuosa la curada Imagen que no te engaña Al iniciar la jornada Entretejiendo unos hilos Saratés de mil colores Van reescribiendo una historia Que se contó con errores Entre Valle y Ginován Se va dejando de edad Espiran la natural Y si también se queda Tlaxcala Historia que no se para Tlaxcala Un español y un álbum Tlaxcala Una pasión heredada Esta es mi tierra Tlaxcala 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 en tu corazón En sucianos la presencia Muestra sido nada herida Puesta cumpelea inocencia Pasan rumble y la mighty azad El rango bueya en la arena Cada vez se lo he cerrado Mi marcado en la pared Con muchos nunca olvidado Y en los pasillos al fondo Espera oportunidad Los vieron soñando Ser el ranchero a mirar Tlaxcala Historia de fiesta Habrá más Tlaxcala Entre caballos y balas Tlaxcala Un personaje en la arena Esa es mi tierra, es morena Y de mi corazón En el reino de fiesta 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 Álvaro Muestra la goza con flores o con venta de amistad Loreno queda atrás y se muestra todo tuyo Para que un día vendrás nuestro estado es todo tuyo Se escucha en un ciudadano, aunque no se mueva un tren Para que ha sido tan grande Y un largo de fe Tlaxcala No hay largo de sinaz Tlaxcala La gran suma en el alma Tlaxcala Una razón que no está Esta es mi tierra en Tlaxcala Y vive en tu corazón Tlaxcala Tlaxcala Se queda en tu corazón Tlaxcala Gracias.